¡Hola! Así que hoy tengo que hacerles una súper confesión Y es que ya es domingo y el video que te había planificado para hoy no salió, todo salió mal para ese video Les prometo que va a valer la pena porque ese video quedó de lo más lindo y yo quiero que lo vean Pero ya hoy es domingo y ustedes seguro saben que yo subo videos los jueves y los domingos Y para mí es súper importante nunca dejarlos abandonados y decir como que voy a subir un video y no subirlo O que ustedes lo estén esperando y el video nunca llegue porque yo odio cuando eso me pasa que estoy esperando un video y después mi youtuber favorito me deja abandonado Así que estaba literalmente aquí en el sofá viendo artículos en internet y vi uno súper cool que hablaba sobre cómo estamos utilizando mal algunos emojis Y dije como que déjame parar de leer porque quiero ver esto junto a mi familia de YouTube y que todos apretamos Y seguramente pasemos un poco de pena porque estamos utilizando mal que todos los emojis Pero si de verdad espero que les guste este video denle deditos arriba solo porque voy a tener que grabar, editar y subir este video súper súper rápido en el mismo día Me siento un poco irresponsable pero deditos arriba Y por supuesto no olviden suscribirse y que estamos regalando un viaje increíble con todos los gastos pagos para ti y otro amigo a Disney y a Punta Cana Y para ganarte el viaje lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal así que suscríbete Y te voy a dejar allá abajo los links a mis canales para que puedas participar y ganarte unas vacaciones fabulosas Ok a ver aquí tengo los emojis y yo pensé como que el primero porque estaba leyendo pero después paré de leer así que vamos a enterarnos juntos Y el primer emoji es este de la muñequita que hace como que Yo sinceramente pensaba que ese emoji se usa como que soy perfecta, soy lo mejor, gracias Pero aparentemente es de una persona de un kiosco de información Como que alguien que te da información Eso no está divertido A ver el próximo es el símbolo que para mí es el símbolo de la paz Aquí dice que es victoria No entiendo, es como que eso para mí no tiene nada de sentido Yo creo que para mí es el símbolo de la paz No me importa lo que digan Ok, este emoji no significa que estás bravo Literalmente lo acabo de utilizar hoy porque estoy brava conmigo misma y mi falta de video No, mentira, en serio no es culpa mía pero sí, he estado como que no es mi mejor día Aunque sentarme aquí a compartir con ustedes, en serio ya me estoy subiendo demasiado los ánimos así que gracias, los amo Ok, de vuelta a lo que trata el emoji Significa triunfé a pesar de las adversidades ¿Quién gasta esa cara cuando triunfa a pesar de...? Es como algo demasiado elaborado Triunfé a pesar de las adversidades Demasiado ¿Los CDs o DVDs? Porque hay uno plateado y uno dorado ¿Es porque son álbums de platino y de oro? Ok, supongo que esa en verdad es como que ambas cosas Porque de verdad si es un CD o un álbum solo que es de platino y de oro Ok, ok, ok Oh, el que está siendo así como que es cansancio, deprivado de sueño Oh, en verdad puedo ver como es ese cansancio Pero yo siempre he pensado que es como que cuando algo te sale mal y como que estás como que ¡Ah! ¿Por qué? ¡Ajá! ¡Ajá! Ok, el emoji de la bailarina no es una bailarina A mí me parece totalmente que es una bailarina, yo no sé Pero aparentemente es una mujer diciendo ok Así que ya saben, cuando le quieren decir a alguien ok, simplemente se ponen así que ok ¿Quién hace eso? Nadie hace eso en la vida real Ok, ¿no? ¡Eso no lo puedo creer! Este emoji, yo pensaba que era como que no pases, hay fuego, algo así Pero parece que es una etiqueta para poner tu nombre ¿A quién se le ocurriría hacer un emoji de una etiqueta para poner tu nombre? ¿A que en verdad no le puedes poner tu nombre porque es un emoji? ¡Ajá! ¿Este? ¡Ah! ¡Ah! Ok, yo pensaba que este emoji era como que alguien pensando Pero hay personas que piensan que significa que tuve una gran idea Así como que ya se me ocurrió Pero los dos estamos equivocados Este emoji lo que estás agachado pidiendo disculpas como que ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Ajá! El emoji de me morí ¡Ah! ¿Significa que estoy variado? No, ese emoji es que me morí ¿Cómo que estoy variado? Ok, no, 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 estoy en desacuerdo Ah, y este sí me lo sabía que son unas bailarinas Aunque sinceramente yo pienso que son como chicas de Playboy Así con sus orejitos ¡Uh! Este da demasiado miedo Yo pensaba que era simplemente como un muñequito de Halloween Una máscara o algo así En verdad me recuerda como una cosa que hay en Venezuela Que se llaman los Diablos de Yare Pero parece que sí es algo similar a eso Dice que es un ogro de la mitología japonesa Porque los japoneses tienen un emoji especial Ok, este emoji Yo pensaba que era como nervioso O algo así como cuando algo te va a salir mal O como cuando haces algo mal Y te tienes como que disculpar Pero estás así como que Pero aparentemente ese es el emoji de la decepción Este que tiene las manos hacia arriba Yo por primera vez sé lo que significa un emoji Y yo pensaba que era un emoji celebrando Y resulta que sí es un emoji celebrando Si piensan que es un emoji como que alabando al señor Ustedes se equivocaron Ok, este otro yo pensaba que era como de shock O como que un shock Como que Pero significa shh No hables Para mí el de shh es el que tiene como que la boca así cerrada Como un cierre Como que de verdad no vas a hablar El que es sacando la lengua dice ¿Crees que sacar la lengua juguetonamente? Sí, obvio Igual que el otro que es así como que La verdad es que rica estuvo esta comida Ok, jamás se me habría ocurrido eso Pero puedo ver como No, yo creo que Siento que ahora voy a empezar a utilizar para eso Cada vez que coman Nutella Emoji de Y por último El emoji del gato sorprendido Para mí es un gato sorprendido Es un gato cansado Ah, ese sí que no lo sabía Pobrecito El gatico ya está como que Ah, déjenme ver De verdad aprendí mucho leyendo esto sobre los emojis Por favor quisiera que les comenten Si ustedes saben de más emojis Que pensamos que son diferentes a lo que de verdad son O simplemente qué cosas pensaban ustedes Que eran cada uno de estos emojis Muchísimas gracias por mirar Espero que tengan un muy feliz domingo Yo me tengo que ir a encargarme De que este video Llegue a hacer un video Los amo demasiadísimo Aquí a un ladito les voy a dejar el link a mi video anterior Allá abajo les voy a dejar el link a mi canal de vlogs Y por favor pásense el próximo jueves Porque de verdad quiero subir otro video Que me guste mucho como sea hecho Y no sea solamente yo hablando con ustedes Aunque sinceramente me divierte demasiado hacer este video Más porque voy a poder leer sus comentarios Y va a ser así como que Como si estuviesen aquí Todos estaban conmigo Saben que los amo demasiado Y soy lo mejor en esta vida Pero sí, nos vemos en el próximo video Besos ¡Chau!